Yo vengo de trabajar en la industria fintech, digamos en tecnología y últimamente en fintech y ahí nos dimos cuenta que hay un gap, o sea hay un vacío en cuanto a profesionales que tengan competencias digitales. En el momento yo tengo dos proyectos, soy la TAM Web Manager, ahí yo soy la encargada de generar o de manejar toda la estrategia de transformación digital. Sí o sí deberíamos tener competencias digitales. En este momento digamos que muchas empresas están haciendo la transición del modelo tradicional de negocio a incorporar tecnologías como Big Data, Marketing Digital y demás. El profesional de hoy debe tener la capacidad de hacer el merge entre esas dos experiencias, es decir, la experiencia laboral, de haber trabajado con un modelo tradicional y empezar a agregar nuevas tecnologías para enriquecer el modelo de negocio de las empresas. El hecho de implementar tecnología en el modelo de negocio aumenta la productividad, que es una cosa que está muy pendiente los Country Managers, aumenta la rentabilidad y la satisfacción del empleado. Más allá de que el empleado va, trabaja y se gana un salario, el saber que lo están capacitando y dándole competencias que le van a servir más allá de la empresa en la que está en este momento, es un boost.